Hola amigos, bienvenidos a su canal Clima Fresco del Atlántico. En este vídeo les voy a explicar cómo probar el sensor Hall. Fíjense, este es el sensor Hall, está dentro del motor ventilador de la unidad interior de un aire acondicionado y a través de un circuito sencillo que voy a montar acá en el protoboard, vamos a probar si el sensor está en buen estado. Voy a utilizar un led verde, la pata corta del led va a ser la pata negativa, la pata larga es la pata positiva, este cable verde con blanco que ven acá es la salida hacia el sensor Hall que va a ser este cable blanco con naranja que está en el centro, de tal manera que la punta positiva del led la voy a conectar en continuidad con el cable blanco con verde, de la siguiente forma y la pata negativa que es esta va a ir al negativo del protoboard a través de una resistencia limitadora que la voy a colocar pequeñita de 10 ohmios. Como pueden ver la pata negativa del led a través de la resistencia va a la línea azul que es el pin negativo. Como saben los motores ventiladores de la unidad interna van a traer el conector del sensor Hall y el conector de la alimentación y el capacitor. Este conector del sensor Hall va a tener tres cables y hay que identificarlos. Acá el de las líneas fíjense unas líneas azules es el pin negativo, el de las X es el pin de la salida y el de las letras. Acá está el de la derecha que tiene unos números ese es el pin positivo y lo vamos a conectar acá de la siguiente forma. Fíjense que el cable azul es el negativo, el cable blanco con verde es la salida y el cable marrón va a ser el positivo que está conectado a la línea roja. Acá tengo conectado este es el conector de la batería, voy a utilizar una batería de 9 voltios y la voy a colocar, la voy a instalar de último, primero voy a conectar acá el conector del sensor. Ahí como pueden ver ya está conectado. El cable azul va con el cable que tiene las líneas azules que va al negativo. El cable naranja con blanco va directo, va conectado, tiene continuidad con el cable verde con blanco que es la salida del sensor que va a iluminar el led o lo va a apagar. Con esta prueba lo que vamos a hacer es mientras vaya girando el motor, como acá tenemos un imán, ese imán va a tener un polo positivo y uno negativo. Cuando el polo positivo pase en frente del sensor el led va a prender y cuando pase el polo negativo el led va a apagar. Ahora sí voy a armar el motor, fíjense cómo va a quedar instalado el sensor dentro del motor. Le doy la vuelta a la tarjeta, la voy a colocar de la siguiente forma. Perdón, de esta forma debe ir la tarjeta, de tal manera que el sensor, la cara del sensor quede de frente con el imán. De manera que cuando el motor de vuelta, fíjense voy a mover el eje. Cuando el motor de vuelta va a intercalar el polo positivo del negativo y de esta forma va a prender y apagar el LED si el sensor está en buen estado. Ok amigos, he apagado las luces para que puedan ver cómo funciona el sensor de efecto HAL. Acá voy a prender un momento, fíjense, yo voy a estar girando el eje del motor y vamos a ver, ahora voy a apagar la linterna para que vean el efecto. Ahí está, voy a girar el eje y a medida que voy girando el eje que ya el polo norte y el polo sur pasan uno seguido del otro por la cara del sensor, el sensor va a prender y apagar como un switch. Y esa frecuencia la va a enviar al procesador para indicarle que el motor ventilador está girando o está apagado o está defectuoso. Esta es la forma de probar el sensor HAL. Fíjense cómo girando el eje el LED empieza a parpadear. Amigos hasta acá con este vídeo, espero les haya sido útil esta información y recuerden suscribirse a su canal Clima Fresco del Atlántico. Hasta luego.